¿Qué es la verdadera humildad? Lo más probable es que te adores a vos mismo y por eso hay que dejar que Jones al menos adore al cocodrilo en la calle o al gato, cualquier cosa menos. Es un gran dilema humano eso, porque siempre lo vamos a querer adorar y es como una renuncia que te hace ganar todo. La renuncia a vos mismo en ese sentido, de que no valemos, es decir, renuncia a que vos sos lo más grande que hay y te vas a dar cuenta que sos lo más grande que hay, subordinado a otra cosa más grande todavía. Pero es difícil porque el primer paso es una renuncia y es lo que más nos cuesta, porque es lo último que tenemos que hacer. Entiendo que es el primer paso, Piper dice que es la necesidad del hombre de amar a Dios por sobre todas las cosas que es completamente natural.